Bueno, vamos a ir con más semanas, vemos que está en el ambiente, también toda la gente bonita, hombres y mujeres, disfrutando de este carnaval, que de ustedes, y por cierto, mañana estaremos en Tulum, Quintana Roo, quitándole aquí, nos vamos allá, también está el carnaval fuerte y tupido, compadre. Bueno, vamos a bailar, porque eso es para ti, súmale, carcajada desde Motul, Yucatán. Ok, y de nuestro disco número uno, eso es para todos ustedes de Yucatán, para ti, María Belén, venga. Dice, dice. De la poesía de tus ocasos, ojos divinos, color de cielo, se tiene el rumbo quemada, el magnetismo de tu mirada, De tu mirada, tú me provocaste con tu mirada, y te robaste mi corazón, voy a decir, no quedará, soy un esclavo ya de tu amor, ya de tu amor. Ay, María Belén, María Belén, tan solo vivo por ti, mujer, tan solo vivo por ti, mujer, tú me provocaste con tu mirada, y te robaste mi corazón, tú me provocaste con tu mirada, y te robaste todo mi amor. ¡Oye, compadre! ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué es eso? Ahí, pero está. ¡Sombra que suba! Solo sigo, cubia. ¡Ah! ¡Echale, chale! ¡Para que no se coca, está el nombre, no se coca, está el nombre, no se coca, está el nombre. ¡Oye! ¡Baila, baila! ¡Eso, compadre! ¡Ay, María Belén, María Belén, María Belén, tan solo vivo por ti, mujer! ¡Ay, María Belén, María Belén, tan solo vivo por ti, mujer, tú me provocaste con tu mirada, y te robaste mi corazón, tú me provocaste con tu mirada, y te robaste todo mi amor. ¡Oye, oye! ¡Ay, María Belén, tan solo vivo por ti, mujer, tú me provocaste con tu mirada, y te robaste el amor. ¡No, no, 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 no. Ay María Belén, María Belén, tan solo vivo por ti mujer Ay María Belén, María Belén, tan solo vivo por ti mujer Tú me brujas con tu mirada y te robas en mi corazón Tú me brujas con tu mirada y te robas en tu guña ¿Dónde están los aplausos?